Gracias, buenas noches, así es. Aquí está la actualidad informativa de los hechos más importantes de Santiago y la región. En este resumen de AN7 Estelar. El Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil informó que activaron todos los protocolos de evacuación cuando recibieron la notificación de una falsa alarma dirigida a la tripulación de un vuelo de Jeplu que saldría desde el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata. De su lado, Carlos Rodolid, administrador general del Aeropuerto Internacional, confirmó la situación e indicó que miembros del CESAP llevaron a cabo la investigación correspondiente y que el vuelo salió desde la terminal aérea a la una de la tarde. Ya todo se ha ido descartando como manda el manual y obviamente ya las operaciones están retornando a la normalidad. Por eso esta situación cita que es media delijada. Agentes policiales de investigaciones criminales de ICRIN de la Dirección Regional La Vega capturaron de manera fragante al nombrado José Odalís Paulino Santos, dominicano de 52 años, residente en el Distrito Municipal Rincón, provincia La Vega, quien en medio de una discusión utilizó un arma de fuego tipo escopeta de manera amenazante e intimidante contra otro conductor. La Policía Nacional en esta Dirección Regional La Vega informa que con relación a ese hecho que usted, amigo periodista, nos narra, donde se observa a una persona teniendo una discusión con una escopeta en la mano de manera amenazante en una de las intersecciones de esta ciudad de La Vega, nuestros agentes inmediatamente tuvieron conocimiento del caso. Se apersonaron al lugar donde resultó detenido José Odalís Paulino Santos, dominicano de 52 años de edad, residente en el Distrito Municipal de Rincón, quien se encuentra en esta Dirección Regional La Vega para los fines legales correspondientes. Las autoridades municipales de La Vega, los organismos de socorros, el diputado de Constanza y el senador Ramón Rogelio Genao realizaron una reunión con la directora de la Defensa Civil para evaluar los daños provocados por la tormenta tropical Franklin. Estamos visitando todos los territorios de La Vega, ahora continuamos a Jarabacoa y a Constanza, ya fuimos a Jima y estamos muy pendientes de la situación. El coordinador del Movimiento Social Los Peregrinos, Juan Compreste, ploró las condiciones en que se encuentra la Defensa Civil del municipio de Moca. denuncia que ese organismo de socorro no cuenta con vehículos y equipos para poder realizar sus labores preventivas. La Defensa Civil de Moca no tiene un vehículo para moverse, no tiene ambulancia, no tiene absolutamente nada. y estos jóvenes, como dije, valientes, se levantan de su casa, dejan su familia, a sus hijos, solos, para venir a salvar vidas y a resolver problemas de este municipio de la provincia española. Este llamado a las autoridades correspondientes que por favor le envíen una camioneta allá a la Defensa Civil de Moca. Para mi parte es toda la información que manejo desde la ciudad de Santiago. Buenas noches.